¿Qué es la química y la química? Nos están pidiendo determinar cuántas proposiciones son verdaderas o falsas. Así que acompáñenme por favor. Vamos a ver, vamos a analizar la primera proposición. Bueno, en la primera nos dice obviamente que la química al utilizar, estudia la estructura obviamente íntima de la materia. Eso significa que está estudiando su composición. Eso obviamente es verdadero, pero este parfo todavía ahí no termina. Nos dice también que también estudia la relación que existe entre sí en la materia. ¿Y cómo podemos entender eso? Bueno, tú debes saber o debemos conocer de que la materia se manifiesta en forma muy diversa. Entonces la relación que existe en la materia se trata de la conversión que la materia sufre para generar estos tipos, diversos tipos de materia. Por ejemplo, cómo la unión de sustancias se forma mezclas, cómo la separación de estas mezclas se vuelve a obtener las sustancias que lo han conformado, o cómo mediante un cambio químico se puede obtener un compuesto, o a partir de su descomposición se pueden obtener las sustancias simples o también llamados elementos. Entonces, analizando esta primera proposición, obviamente podemos decir que es verdadero. Bueno, acá vamos a poner acá, verdadero. Y lo vamos a fundamentar de esta manera. ¿Verdadero por qué? Porque la química, vamos a poner así, la química estudia, vamos a poner así, la composición, ahí está, la composición, la transformación, la transformación, ahí está, la transformación, y la naturaleza de la materia, la naturaleza de la materia. Muy bien, y por esa razón, nosotros vamos a poner, obviamente que esta proposición es verdadera. Vamos a analizar la segunda proposición, estamos de acuerdo, la segunda proposición nos dice que la química, al utilizar el método científico, primero formula la hipótesis, luego viene la observación, así nos dice esta proposición, y también finalmente utiliza la experimentación. Bueno, jóvenes, en esta segunda proposición, nosotros tenemos que poner que es falso. ¿Por qué es falso? Es que está bien que diga que nosotros utilizamos el método científico, pero no está en el orden, como debemos de ver utilizado. Primero nosotros utilizamos la llamada, ¿qué cosa? Observación. Primero nosotros utilizamos la llamada observación. ¿Estamos de acuerdo? Un proceso minucioso, en donde observamos el fenómeno, el tema de estudio, o el problema de investigación. Y después de eso, nosotros, de todos los datos que hemos recolectado, planteamos ciertas soluciones, obviamente racionalizadas, y a eso se llama formulación de hipótesis. Y un proceso muy importante de este método científico es la llamada, ¿qué cosa? Experimentación. Que es obviamente un proceso en donde se pone a prueba las hipótesis, la experimentación. Y finalmente, llegamos a una conclusión, que es obviamente el origen de una ley o una teoría. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón es falso. Vamos a ver la tercera proposición, muchachos. La tercera proposición nos dice, mira, que la química es una ciencia experimental. Sí, sí es cierto, la química es una ciencia experimental. Vamos a ver el fundamento que utiliza esta proposición. Dice, es una ciencia experimental, porque primero dice, racionaliza las ideas, estamos de acuerdo, antes que la observación. Y obviamente, ahí hay un error completamente. Acá también vamos a poner falso, y vamos a colocar cuál es el verdadero fundamento. Entonces, vamos a poner acá la química. Es una ciencia experimental. debido a que en dicha etapa mediante procesos de medición controlados, ponemos a prueba ponemos a prueba las hipótesis, chicos, que han sido obviamente formuladas antes, obviamente por una etapa antes que se llama la observación. Entonces, la química sí es una ciencia experimental. ¿Por qué? Porque la experimentación, que es la tercera fase del método científico, la tercera etapa del método científico, es vital para nosotros, porque ahí nosotros planteamos ciertos procesos de evaluación, ciertos procesos de medición y de control, ciertos protocolos, donde nos van a permitir poner a prueba, obviamente, el conjunto de hipótesis que nosotros hemos planteado y por esa sencilla razón, por eso la química es una ciencia experimental. Entonces, nuestra respuesta sería verdadero, falso y falso. En esta oportunidad, jóvenes, nos están pidiendo si nosotros mediante el sistema o el factor de conversión de unidades podemos llegar de 6,2 por 10 a la menos 9 metros a 6,2 nanómetros. A ver, vamos a ver, jóvenes, vamos a intentar esto, ¿ya? Yo te voy a pedir, por favor, que acá aparezca el prefijo nano, así, la letra n significa nano, pero yo quiero que abajo pongas la base 10 con su respectivo exponente, su exponente es 10 a la menos 9. Entonces, mira, ahí podrás entender que se va a ir 10 a la menos 9 del numerador con 10 a la menos 9 del denominador y obviamente de este factor de conversión, ¿no? Nosotros vamos a poner primero el valor numérico, recuerda que este es un prefijo y va delante de la unidad llamada metro, así que obviamente sí vamos a llegar a obtener 6,2 nanómetros, por lo tanto, esta primera proposición es verdadero, ahí está la comprobación, listo. Ahora, vamos a ver si con esto llegamos a 3 desigramos, dice, si podemos llegar a 3 desigramos, vamos a intentar, a ver, vamos a intentar, yo te voy a pedir por favor que primero elimines este submúltiplo que es K minúscula y tú sabes que esto se llama kilo y el kilo vale 10 a la 3 y de ahí te voy a pedir por favor que hagas aparecer el desigramos, ahí está, el desigramos, porque yo quiero pasarlo a desigramos, ¿sí? Entonces te voy a pedir que ahora acá pongas su base 10 a la menos 1, el desigramos vale 10 a la menos 1, el centi vale 10 a la menos 2, el mili vale 10 a la menos 3, entonces muchachos tú vas a eliminar esta letra acá, estamos de acuerdo y vamos a ver qué obtenemos, vamos a obtener el número 3,0 si quieres pones 3, acá va a quedar 10 a la menos 1, este 10 a la menos 1 va a trasladarse al numerador con exponente positivo, ya se trasladó hacia arriba, ahí está, pero también está este 10 a la 3, miren muchachos, y obviamente este desigramos, estamos de acuerdo, por favor, va delante de la letra, delante de esta unidad que se llama gramos, ya, por último muchachos, 3,0 por un 10, este, más 1 con menos 1 se va, 10 a la menos 3, desigramos, y como verás, obviamente, este factor de acá no está en la igualdad de la proposición, por lo tanto, obviamente, esta alternativa de acá es falso, ya ves, no nos sale en la misma igualdad, el último, vamos a ver si de acá podemos obtener 7,8 gigas segundos, a ver, vamos a ver, chicos, vamos a utilizar un factor de multiplicidad, vamos, tiene que aparecer el prefijo giga, pero tú sabes que el giga vale cuánto, 10 a la 9, entonces eliminas este 10 a la 9 con este 10 a la 9, como el giga es un submúltiplo, no te olvides, tiene que estar delante de esta unidad de tiempo que es el segundo, y mira, si obtenemos 7,8 gigas segundos, por lo tanto, esta tercera proposición es verdadero, ahí está, excelente, muy bien, jóvenes, en esta pregunta de acá nos habla acerca de la materia, nos dice que es todo aquello que existe, que ocupa lugar en el espacio, y nos dan ciertos ejemplos de materia, como un lapicero, un borrador, y después de este párrafo nos dice marque verdadero o falso, muy bien, entonces la primera proposición nos dice que la materia se divide o se clasifica en sustancias y mezclas, y obviamente en esa primera proposición vamos a poner verdadero, según la composición de la materia, jóvenes, la materia sí se clasifica en sustancia pura, es más, el nombre completo es sustancia pura, vamos a colocar ahí, sustancia pura, para que no te olvides en el examen, ¿ya? ¿ya? la sustancia pura, estamos de acuerdo, a su vez se divide en dos, ¿ya? no te olvides, la sustancia, vamos a abreviar ahora así la palabra sustancia, vamos a ponerle simple, y también está la otra tipo de sustancia, llamada, ¿qué cosa? compuesta, ¿ya? compuesta, no te vayas a olvidar de eso, recuerda que a la sustancia simple también se le conoce, muchachos, como sustancia elemental, no te vayas a olvidar, pero a las dos, son sustancias puras, ¿ya? por favor, ahora la segunda nos dice que todas las sustancias se pueden separar por métodos químicos, todas ellas, y ahí jóvenes si vamos a poner, ¿qué cosa? falso, ¿ya? ¿por qué? vamos a especificar acá, ¿ya? las sustancias simples, vamos a poner acá, las sustancias simples, ahí está, las sustancias simples, no se pueden separar, no se pueden separar, vamos a poner ahí, no se pueden separar, ahí está, no se pueden separar, por métodos, por, vamos a abreviar la palabra, métodos químicos, no, ellos no se pueden separar por métodos químicos, ¿estamos de acuerdo o no? pero lo que sí se pueden separar por métodos químicos, vamos a poner acá, ¿no? son estas sustancias, también son puras recuerda, ¿no? son las sustancias llamadas, ¿qué cosa? compuestas, ¿no? ellos sí se pueden separar por métodos químicos, nos vamos a poner acá, tenemos la hidrólisis, ahí está, no sé si lo has escuchado, la hidrólisis, la pirólisis, ahí está, la pirólisis, ¿estamos de acuerdo? la fotólisis, ahí está, la fotólisis, vamos a poner así, ahí está, ¿y qué son ellos? métodos químicos, métodos químicos, ellos sí se pueden separar por métodos químicos, ¿estamos de acuerdo o no? muy bien, por esa razón es falso, porque dice todos, y eso no, las sustancias IPL ya no se pueden, la tercera, muchachos, nos dice que las mezclas homogéneas, poseen dos o más fases, y muchachos, eso también es falso, chicos, claro que es falso, las mezclas homogéneas, vamos a poner acá, las mezclas homogéneas, vamos a poner, compito el nombre, a ver, las mezclas homogéneas, no sé, ¿te acuerdas qué otro nombre tenían las mezclas homogéneas? yo sé que tú te acuerdas, empezaba con la letra S, claro que sí, se les llama, solo que solución, y las soluciones, tienen una fase nada más, muchachos, por esa razón, una fase, es difícil de distinguirlas, estamos de acuerdo, no se pueden distinguir a simple vista, las mezclas homogéneas, por esa razón es falso, que te digan que tiene dos, ¿estamos de acuerdo? muy bien, ahora, la última nos dice, que el peso es variable, y eso obviamente es verdad, ¿qué? verdadero, claro que es verdadero, para eso tenemos que acordarnos, a ver, el peso, lo estamos escribiendo, el peso, es un producto, es un producto, de esta constante, que es obviamente, la masa, la masa, la masa, y una variable, que se llama, ¿grave qué? gravedad, ¿ya? la masa, es un valor constante, pero la gravedad, es un valor, ¿qué cosa? variable, ¿estamos de acuerdo? entonces, a medida que, la gravedad cambie, eso va a provocar, que el peso, también como sea, fijo o variable, variable, no te vayas a olvidar de eso, ¿sí? el peso, se mide en newton, así que vamos a poner acá, unidad, la unidad del peso, obviamente, es el newton, no te vayas a confundir, no es el kilogramo, es una fuerza generada, que es generada, por la gravedad, en la masa de un cuerpo, ¿estamos de acuerdo? muy bien, por esa razón, es verdadero, y esta es nuestra secuencia, chicos. Jóvenes, en esta pregunta, nos están hablando, acerca de la energía, ¿no? Mira, si tú te fijas, en esa pregunta, nos dice que la energía, es la capacidad, que se tiene, para poder realizar, un trabajo en la materia, dice así, esto se puede comprobar, cuando tú cambias, su estado de reposo, su estado de movimiento, y ahí, ya hay un trabajo, realizado por la energía, o tal vez, si la energía, es aún mayor, también puede provocar, un cambio de estado, dice así bien claro, entonces, en base al concepto, de energía, nos están pidiendo, determinar, la temperatura de equilibrio, entre dos cuerpos, y los datos, que nos dan en esa pregunta, son los siguientes, por ejemplo, primero nos dice, que tenemos 130 gramos de agua, que es la primera sustancia, o el primer cuerpo, y estos 30 gramos de agua, están a 20 grados, así que vamos a poner acá, 20 grados acá, y vamos a poner 130 gramos, ¿de quién? de agua, perfecto, seguimos con la lectura, y obviamente, también nos dice, que tenemos una masa, de 41,8 gramos, de un metal, no especifican quién es, pero si nos da la temperatura, que es 80 grados, muy bien, entonces vamos a colocar acá, porque obviamente, 80 grados, es la mayor temperatura, de este cuerpo, y su masa es, 41,8 gramos, de un determinado metal, ahí está muchachos, y nosotros tenemos que determinar, la temperatura de equilibrio, ¿ok? muy bien, entonces, cuando dos cuerpos, están en contacto, ¿no? hay una transferencia, de calor, de energía, el cuerpo, de mayor temperatura, pierde, una cantidad de calor, o energía, acá, pierde, ¿por qué? ¿a quién le cede? le cede al cuerpo, que tiene menor temperatura, y el cuerpo, que tiene menor temperatura, gana, esa energía, gana, acepta esa energía, ¿estamos de acuerdo o no? y como son estos dos cuerpos, están en contacto, obviamente, y esta transferencia, de energía, o de calor, son iguales, ahí está, son iguales, entonces acá, vamos a poner que, la cantidad de calor, que gana, el agua, es igual, es igual a la cantidad, de calor, que pierde el metal, ya sabes, por qué pierde el metal, tiene mayor temperatura, ya sabes, por qué gana el agua, porque tiene menor temperatura, pero, este, esta cantidad de calor, que gana chicos, se puede determinar, mediante la masa del agua, por el calor específico, del agua, ahí está, por la variación, de temperatura, que sufre el agua, al ganar ese calor, de la misma manera, muchachos, para poder determinar, el calor que se pierde, necesitamos la masa, del metal, por el calor específico, de ese metal, por la variación, que sufre, la temperatura del metal, muy bien, entonces vamos a ver, pero para eso, también nos deben dar, el calor específico, si uno muchachos, y el calor específico, del metal, es, mirada, acá está, el calor específico, de este metal, nos dice que es, 0,13, y sabes, en qué unidad es esta, en Joule, por gramo, grado Celsius, y el calor específico, del agua, que nos dan, es, 4,18, no, ahí sí nos dice, Joule, por gramo, grado Celsius, entonces muchachos, tenemos ahí, ya las propiedades, estamos de acuerdo, no, entonces vamos a poder operar, si, muy bien, ¿cómo vamos a poder operar? primero vamos a reemplazar, los valores, a ver, acá tenemos, 130 gramos, el calor específico, 4,18, la variación, de temperatura, ¿cómo será? bueno, él es mayor, él es menor, así que sería, X menos 20, ya, la masa del metal, es, 41,8, ¿sí muchachos? su calor específico, 0,13, ¿ok? muy bien, y la variación, él es mayor, él es menor, así que sería, 80 menos X, muy bien muchachos, entonces, ¿qué más podemos hacer? muy bien, a ver, si yo lo divido a él, entre 10, ¿sí? mira, voy a trasladarle esta coma acá, entre 10, ahí lo multiplico por un 10, lo puedo multiplicar por un 10, y sería un 1,3, ¿ve chicos? ¿no? ahí está, solamente le pasé un 10 acá, así, ahí, por un 10, ahí está, ¿no? y hoy, ahí se puede ir, 4,18 con 4,18, ¿ve chicos? es más, mira, acá, acá podemos poner, a él, a él, a él le pongo como, 1,3, por 10, al cuadrado, ahí está, 1,3 por 10 al cuadrado, ¿no? y acá, por X menos 20, y acá, obviamente me quedó, 1,3 por 80 menos X, ¿sí o no muchachos? ¿sí? claro que sí, y mira, 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 se puede ir 1,3 y 1,3, entonces, como él es 100, acá puedo multiplicarlo a cada exponente, ¿no? acá tenemos 100 veces X, menos 2000, ¿no? y acá tenemos, obviamente, 80, porque ahí me queda 1, ¿no? menos X, pero acá va a pasar, sumar, y acá nos quedaría 101X de muchachos, y acá nos quedaría 2,080, ahí está, por último, jóvenes, este X aproximadamente, nos tiene que salir, 20,6, ¿estamos de acuerdo? muy bien, así nos va a salir, 20,6, y acá nos quedaría 2,080, 10,3, 2,080, ¿no?